Debido al alto grado de deterioro en la red de acueductos en el sector Santander, se adelanta la obra para la optimización de la red de distribución principal y el mejoramiento del sistema, obra que a la fecha alcanza un avance del 90%. Se iniciarán labores en este sector desde el día 21 de enero del presente año y se estima que llevará un tiempo de 45 días para culminar la intervención. Por esta razón se ha considerado un plan de tránsito que pide utilizar una vía alterna para el ingreso del Centro Comercial del Puente y la clínica Santa Cruz de la Loma. El proyecto es la optimización de la red Santander, una red que lleva el agua desde el puente principal de San Gil hasta parte de la vía El Jovito. Es un proyecto que pretende mejorar las condiciones de flujo y presiones del sistema actual y sectorizar todo el sistema de la red existente. El porcentaje de avance actual es del 90%, el financiero está alrededor del 90% también, o sea, se han cancelado esos recursos, se disponen de los recursos suficientes para terminar el proyecto y esperamos terminarlo en el plazo que nos queda disponible para hacerlo. La carrera 12 con la que llega a la vía nacional parte de ahí, llamémoslo el K0 y se van a afectar 140 metros desde ahí en adelante. Las obras inician el día 21 de enero, estimamos que 45 días terminamos esas obras. Pues una vez se cierre la vía, no habrá acceso por la carrera calle 12 y será el acceso por la calle 14 para ingresar a la clínica e ingresar al centro comercial. Pero una vez se trabajen los primeros 60 metros, se habilitará el acceso por esa zona y ya se cerrará la parte alta. Entonces ya digamos que el ingreso al centro comercial de la clínica sería por donde normalmente está sucediendo. De hoy casualmente, casualmente más de 3.500 usuarios amanecieron sin el servicio de acueducto. ¿Qué quiere decir eso? Y perdóname la expresión, actualmente la red que hay en este sector Santander es una colcha de retazos, por decirlo así. Hay redes de diferentes diámetros, de diferentes materiales. ¿Esto qué ha querido o qué ha ocurrido? Ha ocurrido con que se presenten más de 12 daños al año, ¿sí? Hay daños frecuentes, luego se interrumpe la continuidad del flujo, hay dificultades para todo tipo, tanto institucional como residencial. Ya con esta nueva instalación de tubería que es de hierro dúctil de 14 pulgadas, esta tubería nos va a garantizar regular presión y caudal y nos va a garantizar la continuidad en el servicio. Lo cual va a mejorar la calidad en la prestación del servicio de acueducto para estos más de 20.000 habitantes en el sector urbano del municipio de San Gil.